¿El presidente que tenía el gobierno, el embajador Ken Salazar, la indica de Chetur Randa los va a recibir o ya no? Todavía no sabemos porque no hay tema ahorita, nada más este. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, son cuestiones de principios que no pueden dejarse pasar. No, 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 somos libres. No en Nueva York está la Estatua de la Libertad y no es un símbolo vacío, no debe ser. Un símbolo vacío. ¿No se invita a los embajadores? A nadie se invita. Una vez vinieron invitados de algunos países que vienen a desfilar, que es distinto, y vino una escolta rusa. Uy, todo un escándalo. Pero siempre se invita a todos los países para que marchen en el desfile. Tienes ahí la canción.